¿Qué tal amigos? Tenemos este cargador inalámbrico y es 3 en 1. Vamos a destaparlo para conocerlo y ver qué características tiene. El modelo que tenemos es el Y010 y es capaz de proporcionar una carga inalámbrica de 15W, 10W, 7.5W y 5W, dependiendo del teléfono que estemos utilizando. Pero vamos a abrirlo para conocerlo. Y en la caja lo que encontramos es el eliminador de corriente eléctrica, un cable de carga, el cargador y un manual de usuario. El cargador que incorpora es 3.0 y tiene una potencia de 18W. Y como lo mencioné podemos cargar hasta 3 dispositivos simultáneamente, un celular, unos audífonos y hasta un reloj. Y una de las ventajas que tiene es que es plegable, por lo que casi no ocupa espacio al poder guardarlo. Toda la carcasa está fabricada en plástico, es un plástico que se siente resistente. Y en la parte de atrás tenemos toda la información del dispositivo. El voltaje de entrada, voltaje de salida, el modelo, 3 en 1 y hecho en China. Y es plegable y para que se vea más coqueto este modelo lo podemos colocar de esta manera. Y esto nos da la posibilidad de poder utilizarlo en nuestra estación de trabajo o hasta al lado de nuestra cama, para poder cargar nuestro teléfono mientras no estamos haciendo nada. Sus dimensiones son de 9 x 17 centímetros y una altura de 10 centímetros. El puerto de alimentación es USB tipo C y está en la parte de atrás. Y cuando lo conectamos se enciende este LED en color rojo, eso significa que podemos colocar un dispositivo sobre él. Y utilizarlo es muy sencillo, solo necesitamos colocar el dispositivo que vamos a cargar sobre él. De esta manera. Y podemos observar que el LED cambia a color azul. Y este apartado aunque está diseñado para cargar audífonos, también puede cargar el celular. Y es importante mencionarte que el cargador es compatible con cualquier teléfono. Y aunque está diseñado para el ecosistema Mac para tener el iWatch, los iX y el iPhone, también podemos cargar cualquier teléfono Android, siempre y cuando tenga el protocolo de carga QI. Hicimos esta prueba con este iPhone 13 y el tiempo de carga de 0 a 100 fue de 3 horas con 20 minutos. Es un dispositivo muy útil para cargar nuestros dispositivos, ya sea todos juntos o de manera individual, portátil y compacto, y con el diseño para poder dejarlo en nuestra estación de trabajo o transportarlo muy fácilmente. Hasta aquí el video, pero si tienes alguna duda ya sabes que nos puedes escribir en los comentarios o por nuestras redes sociales. Si fue de tu agrado dale click a la manita, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente destape. ¡Gracias!